¿Qué tal amigos de Noticias 22? Como cada viernes de Ciencia, los saludo con muchísimo gusto. ¿Imaginan ustedes tener una televisión que se pueda doblar y guardar en su mochila o en su bolsa y llevarla consigo a donde vayan? Bueno, pues esta es una de las propuestas de un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a conocerla. Pasar de la electrónica convencional que se construye sobre bases rígidas de silicio a una electrónica hecha con materiales como PET o acetato es el enfoque de la investigación de Norberto Hernández y su equipo de colaboradores, quienes buscan crear dispositivos electrónicos de grandes formatos y de fácil portabilidad resistentes a golpes y caídas. Son muy diferentes eléctricamente porque en el silicio, el silicio prácticamente es un cristal casi perfecto, entonces las propiedades eléctricas son muy grandes. Y en la electrónica flexible utilizamos materiales que se conocen como película delgada, son capas muy pequeñitas, estamos hablando de menos de 100 nanómetros. Lo que hacemos es obtener los materiales aquí sobre nuestro sustrato flexible, sobre nuestro PET, sobre nuestro acetato. Y a través de lo que se conoce como fotolitografía, que es un proceso de transferir patrones, transferir formas hacia los materiales y grabarlos. A través de este método de fotolitografía nosotros le damos forma al material. Actualmente los smartphones y tablets, además de tener componentes hechos con silicio, los sensores de sus displays están montados sobre vidrio, lo que los hace vulnerables a los golpes. Con esta investigación, Hernández pretende utilizar una aleación metálica de titanio, aluminio y oxígeno, así como óxido de zinc, para construir pantallas de más de 50 pulgadas, que puedan doblarse sin perder sus propiedades del circuito eléctrico, es decir, sin dañar la calidad de la imagen. No solamente un dispositivo flexible te da la capacidad de que se pueda doblar, lo cual si tienes una pantalla grande, la puedes enrollar como cualquier hoja y la metes en tu bolsillo y la puedes cargar. Otra aplicación muy útil de los dispositivos flexibles son los sensores. Y mucho más importante son los biosensores, que es algo que ha tomado mucha fuerza, incluso aquí en el Politécnico. Entonces tú puedes adherir estos dispositivos y quizás ellos pueden realizar alguna función como medir tu temperatura, medir la humedad, medir a lo mejor la presión atmosférica. Es posible pensar en que estos dispositivos, su desempeño eléctrico va a crecer y va a poder llegar a ser un poco más comparable a lo del silicio. Y entonces ya podríamos pensar en un teléfono inteligente, por ejemplo, en una computadora, donde todos los elementos adentro de ella son totalmente flexibles. Como ya escuchamos, estos investigadores pretenden a futuro crear dispositivos electrónicos capaces de adherirse a nuestra ropa, pero además de tomar nuestra presión, de medir nuestros pasos y quizás también de medir nuestra temperatura. Esto será con ayuda de algunas otras ciencias.